¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? En el 2017, esta misma Asamblea Nacional que pone un chiste tan ridículo como el guiado, esta misma Asamblea Nacional designó, esto es muy importante que se entienda, designó 13 jueces con sus suplentes debido a la arbitrariedad salvaje que había cometido el chavismo en su último periodo como en la Asamblea en el año 2014, en el año 2015, en la Asamblea en ese diciembre, el chavismo nombró 13 jueces con sus suplentes, y entonces para resarcir aquella arbitrariedad, esta inútil Asamblea Nacional nombra a estos 13 jueces con sus suplentes. Eso no tiene nada más mínima importancia y menos puede tener el título del Tribunal Supremo en ningún lado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al librito ridículo este y a la ley orgánica del TSJ, del Tribunal Supremo, este país, este paisito, este país, tiene 32 jueces en la Corte Suprema de Justicia. ¡Wow! Entonces, no es que si nosotros tenemos una constitución que parece un reglamento de tránsito con 350 artículos, pero efectivamente estupideces son los que hacen que un país como este, por supuesto, no pueda caber. Entonces, y nosotros venimos con ese problema de constituciones con 600 mil artículos, las promesas de los ofrecidos son más o menos por el mismo artículo. Bueno, entonces, el esquema del reglamento de tránsito está allí y ese esquema del reglamento de tránsito dio la posibilidad a la ley orgánica del TSJ, punto, indico allí y vuelvo allí. Este, es importante que se recuerde que cuando se hizo la ley orgánica del TSJ, este, se necesitaba mayoría, este, no, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, se necesitaba la mayoría amplia, pues, no lo que es mayoría simple, se necesitaba la mayoría amplia. Y esa mayoría no podía lograrla al gobierno porque la oposición no contaba con los votos suficientes. Entonces, que alguien se pregunte cómo fue que aquella oposición del año 2004 que contaba con los votos suficientes en la Asamblea Nacional para que se impidiese la aprobación de la ley orgánica del TSJ, se aprobó esa ley orgánica, ¿no? Entonces, esa ley orgánica se aprueba y se crece esta barbaridad a 32 magistrados. Volvemos al punto este. Estos nombran 13 jueces con sus suplentes. Alguien de repente empezó a decir, ese es el Tribunal Supremo, cuando tuvieron que empezar a huir al día siguiente que se juramentaron, porque el gobierno dijo, esta huechapita no es así como así, y empezó a lanzar órdenes de captura, pues. Entonces, se empezaron a declarar y a presentarse como Tribunal Supremo en el exilio. Se cometió el barbarismo a nivel de la OEA de decirlos y presentarlos en la OEA. Mira, estos son los jueces del TSJ, si estás agarrando el librito ridículo ese que es Constitución y te basas en él y te basas en la ley orgánica del TSJ, todo lo que tú estás diciendo es una rolitranco de pendejada que no tiene nada que ver con la legalidad que el chavismo impone y con la legalidad que estos nacieron, porque nacieron en base a la legalidad del chavismo. Entonces, para más este TSJ, estos tres jueces con sus suplentes, han tenido múltiples deserciones, ¿no? Bueno, como todo, como todo lo que nace de la Asamblea Nacional está absolutamente podrido, igualito ellos tuvieron sus deserciones, igualito que hoy la dirigencia de los partidos tienen divisiones y sus dirigentes eternos ahora son los nuevos directores del partido y toda esa misma cochinada. Y entonces, el TSJ, de justicia en el exilio, puede tener algún tipo de idea de nobleza, pero en el primer día en que vienen, y ellos mismos reconocen a Luis Ortega Díaz, a la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz, como fiscal que introduce documentos ante el tribunal, pasó de ser chiste a ser un asunto extremadamente ridículo. Ellos pueden decir cosas que pueden sonar un mínimo interesante, como esa, ¿sí? Por supuesto que esa no es... Pero eso lo sabe todo el mundo. Exacto. No van a descubrir América. Son asuntos de perogrullo y quizá si le llega esa información a Cabo Verde, Cabo Verde no sabe el chiste, diga, mira, el TSJ se está negando, Maduro dice una cosa, y se pueda generar algún tipo de confusión, lo cual lo dudo, porque es una confusión que nos basaría más allá de la secretaria. Así que no hay más nada. Garzón, ahora salió con que el caso Saab se usa para la reelección de Trump. O sea que Trump armó todo esto de que Saab fuera un señor que lavaba los dineros de Venezuela, todo para hacer... Ah, con pensamiento comunista puro y simple. ¿Yeni? ¿Yeni? Quien también salió a hablar del caso Saab es Juan Manuel Santos, que él asegura que nunca actuó Saab en nombre de su gobierno. Ahí está un video... ¿Alguien le pregunta? Sí, porque hay un video donde Santos viene aquí a firmar una serie de acuerdos con Maduro en Miraflores, y el representante por Colombia en uno de los acuerdos es Saab. Y es representante por Colombia en uno de los acuerdos. Ah, se lo pudieron haber metido sin él enterarse, porque esas no son cosas que el presidente tenga que estar encima. Alguien debería estar encima, y creo que para la fecha era ya bastante reconocido los distintos movimientos de Saab, con vinculaciones no santas, vinculaciones directas con la guerrilla y otra cantidad de cosas. Entonces, para más en ese acuerdo donde Saab firma por Colombia, es precisamente parte de ese acuerdo que hablábamos en la semana de la captura de Saab, que hablábamos de cómo salpicaba todo esto, porque es la parte del salpicado que no se entiende en Latinoamérica, y cómo afecta a Latinoamérica también esa figura, porque esa era la parte de viviendas, y fueron distintos planes de vivienda para Colombia, para Ecuador, para Bolivia, para Perú, parte de una centrífuga de lavado de dinero, y sobre todo para poder imponer más la presencia política del chavismo en las zonas. Gracias por ver el video.